Liverpool se convertirá en la primera ciudad de Inglaterra en participar en el programa pilotos de prueba de COVID-19 que se extenderá a toda la población. La policía teme verse saturada con la implementación de las nuevas restricciones ante el déficit de oficiales que enfrenta. Gobierno insiste que tratamientos y consultas médicas deben continuar durante el confinamiento que inicia este 5 de noviembre. Millones de estadounidenses acudirán a las urnas en persona el martes, sumando sus papeletas a los más de 99 millones ya emitidos por los primeros votantes. Las encuestas nacionales muestran al candidato demócrata Joe Biden de 77 años con una amplia ventaja, pero la carrera está reñida en los estados clave en el campo de batalla. ¿Qué tan importante es el voto latino en las elecciones de Estados Unidos y qué repercusiones tendrá el resultado para América Latina? De esto conversaremos con el experto en análisis regional, Elías García Navas, quien desde Guadalajara, México, habló en exclusiva con Express News.